Usted se ha mucho descarado, enchate a mí y enllámame Si me como con dos o tres manes, tú no eres quien pa' reclamarme Usted se ha mucho descarado, póngase pa' lo suyo A ti te duele tu orgullo, que otros te coman lo que algún día fue tuyo, pero Ahora mismo yo ando cara, aquí cualquiera no mete su cuchara Si tú pensabas que tu polvo me faltaba, a ti no es el único que se le para Ahora mismo yo ando cara, aquí cualquiera no mete su cuchara Si tú pensabas que tu polvo me faltaba, a ti no es el único que se le para Por pretendientes, no, por pegues, no, por polvos, no, por esto, no, 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 no Si ando puncha, cala, 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 bombón, bombón, en el baño, en la cocina, en el carro y en el sillón Los marines tienen el mal gesto, cuando se van quieren que uno le guarde el puesto Y como no andamos en eso, tienen que copiar esto Marido muerto, marido Fuiste montando la escena, pensando que yo iba a estar en cuarentena Si ahora que yo ando de buena, y como estoy bien buena, mira, mi cama suena y suena Ahora mismo yo ando cara, aquí cualquiera no mete su cuchara Y tú pensabas que tu polvo me faltaba, a ti no es el único que se le para Ahora mismo yo ando cara, aquí cualquiera no mete su cuchara Y tú pensabas que tu polvo me faltaba, a ti no es el único que se le para Yo soy la que se para amores raros, mami ponte falta que el maliante anda caro Tu marido a quemaparro, al oído me ofrecía atacarro Yo hago que ellos tengan que exhibirse, y bueno pues no porque es importante de hice La cuchita es pa' redimirse, pa' que sea serio, y sea un carmice Que ando clean, si el maliante anda caro, la cuchita da su brin Perra que iba a potra, como dice el b-queen Escuché esa serin, que es con mucho swing Y ahora es que suena el spring La fucking cuchita Soy guapa por herencia, y cabrona por experiencia Si uno actuar produce, el que siempre se luce Andamos cara, ya tu sabes Panama Music, la Shanti Y el bass, naio